Señora bonita, familia bonita, el día de hoy tengo un tema súper interesante porque vamos a hablar un poco de la ortopedia pediátrica. Este es un tema demasiado extenso, pero aquí les vamos a dar algunas formas para poder mejorar este tipo de padecimiento y es por eso que siempre nosotros tenemos a los profesionales, siempre, siempre a los mejores y para ellos se encuentra con nosotros, que es un gran orgullo tenerla aquí, es la doctora Virginia Delgadillo. Doctora Delgadillo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la presentación, buenos días a todo tu auditorio, me da mucho gusto estar con ustedes y el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema que es muy importante, el pie plano, tanto en adultos como en los niños, que en algunas ocasiones los papás llegan a tener mucha preocupación, los abuelos en algunos casos que son los cuidadores principales y por eso es muy importante atender esta patología con un especialista. Guau, increíble y es que sin duda alguna a veces nosotros tenemos pequeñitos que empiezan a tener este tipo de patologías pero no sabemos cómo apoyarlos o cómo identificar incluso. Sí, así es. El pie plano se puede dividir de varias formas. En el adulto puede haber un pie plano flexible, un pie plano con alguna alteración, ya sea en algunos tendones, algún acortamiento del tendón de Aquiles, pero la mayoría va a ser un pie plano flexible. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a ser un pie plano doloroso. Sin embargo, en los niños la patología es muy distinta, ya que aproximadamente el 90% de los niños hasta los 6 años de edad todavía son muy flexibles. Esto que genera que cuando los niños caminen aparentemente parezca que tienen un pie plano, sin embargo, esa es una condición completamente normal en los chaparritos. Entonces, por eso siempre es muy importante que acudan con un ortopedista pediatra para que se diagnostiquen y no haya un sobretratamiento de estas patologías. Guau, porque de hecho, si me permites contarte, cuando yo era pequeñita resulta que tenía algunos amiguitos que tenían aparatos incluso y de hecho ellos nos comentaban que su zapato era diferente al de nosotros. Yo me acuerdo que yo los veía caminar normal y que hacían cualquier actividad incluso mejor que nosotros. Entonces, nosotros no identificábamos en este caso a lo mejor el zapato ortopédico. Sí, claro. Actualmente la medicina, como todos lo sabemos, ha avanzado y ha revolucionado. No nos hemos quedado atrás en la ortopedia pediátrica y eso significa que ya muchos de estos casos nos hemos dado cuenta que precisamente es completamente normal y que el zapato ortopédico, además de ser rígido, de en algunas ocasiones ser costosos para la economía de las familias y además de que no les permiten a los niños hacer sus actividades de la vida cotidiana. Entonces, usualmente el zapato ortopédico, pues ya ahorita por los ortopedistas pediatras no es recomendado ni por la academia de pediatría. Entonces, por eso es importante que los papás se acerquen con sus niños, con un ortopedista pediatra para que ellos les diagnostiquen y les expliquen claramente que el caso del pie plano que es aproximadamente el 80% de mi consulta de niños menores de 6 años por la preocupación de que presentan el pie plano. Sin embargo, son niños completamente funcionales, caminan, saltan, corren y que eventualmente a partir de los 6 años se va a formar su arco y no van a tener ningún problema. ¡Guau! Entonces, lo que me quieres decir es que con una detección oportuna incluso pueden no solamente mejorarlo, sino erradicarlo. Sí, claro. El pie plano en los niños se va a ir desarrollando. A distinta forma del adulto en el que sí podemos presentar un pie plano, el 80% aproximadamente va a ser un pie plano flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a tener problemas ni molestias. Hay obviamente algunos casos, el 20% aproximadamente, que sí presentan algún tipo de dolor o molestia. En algunos de esos casos sí está indicado utilizar alguna plantilla o algún aparato ortopédico para mejorar esta condición. Evidentemente se tienen que acercar también con el especialista para ver si requiere estudios radiográficos, si requiere algún otro estudio especializado y poder tratar el caso. Pero esto obviamente también es llevado por la mano de su ortopedista. ¡Guau! Increíble. Y por ejemplo, si ahorita las familias, las señoras bonitas están identificando este tipo de problemas en sus pequeñitos, ¿en dónde te pueden encontrar? Sí, claro. Me pueden encontrar en el Hospital Ángeles Morelia, en el piso 6 en SICOT. Es el Centro Integral de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Somos un grupo de ortopedistas que nos unimos. Todos tenemos una distinta alta especialidad en la ortopedia y nos dedicamos a atender las distintas patologías musculoestreléticas de nuestros pacientes. Entonces, con todo gusto pueden visitarnos por ahí y podemos atenderlos con todo gusto. Así es. Así que ustedes ya saben a dónde acudir. Por ejemplo, con nuestra querida doctora Virginia Delgadilla. Sin duda alguna, muchísimas gracias por venir. Ya sabes que este es tu espacio y de verdad muchísimas gracias por esta información tan oportuna y tan valiosa. Pero por último, cuéntame tus redes sociales. Sí, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Ortopedia y Traumatología Doctora Virginia Delgadillo. Igual ahí está asociado en Instagram. Y al teléfono 3315-339225. Con mucho gusto estamos para atenderlos. Y sin duda alguna, ustedes también pueden hacer su cita, pero por las tardes, ¿verdad? Sí, por las tardes, martes, miércoles y jueves y durante todo el día, lunes y viernes con cita previa. Bueno, entonces ustedes ya saben, sin duda alguna, ella es su mejor opción. Muchísimas gracias, doctora, por venir. Gracias a ti, Sidney. Bueno.